Hoy llevo unas buenas horitas offline, aquí en el servidor Pero, pero si estuve trabajando aquí adentro Y Dios mío, todavía no acabo la casa Primero antes que nada, creo que ya acabé esto Ya lo habían visto desde hace mucho Ya he acabado esta parte, a excepción de ese borde Que no sé si en verdad así lo había dejado O bueno, se ha perdido ya Aquí está la parte, aún falta decorar y todo el rollo Nos venimos para acá arriba Y estoy también mejorando todavía Ahí falta aventar toda esa torre para arriba también Falta hacer una torre por ahí En cada esquina, al final de cuentas, reducir el tamaño y todo el pedo Ahí también, vaya otra torre para arriba Ya terminé este cuarto, que aquí se supone que va a ser mi cuarto Se supone, bueno, iba a ser la de cofres Al final de cuentas me leo pereza Por acá, obviamente, con un water drop Mal hecho, la verdad Lo voy a poner de color naranja, si acaso Sabía, sabía que alguien estaba aquí, eh Se voy a alguien, eh Vení para acá, ¿qué haces aquí, eh? ¿Qué haces aquí, guarro? Sabía que no era quidofrenia Un policía investigando, eh Corrupto Para invocarme tienes que invocar a Virgar ¿Quién puta? Así es Virgar Ah, creo que... Virgar Ah, sí, el de allá ¿Cuánto tiempo llevas escuchándome? Hola ¿Sabes decir que alguien es corrupto? No Yo como policía no acepto esas cosas, eh Quiero que sepas algo Yo siempre estaré aquí, eh Siempre escucho todo Y en todas partes Llevo cinco horas conectado Y es la primera vez que lo veo, maestro ¡Veca la verga! Por el lugar ¿Será que el policía se tragará la mina? Inicio antes de hacer todo este palacio Que tal policía, ¿qué le parece mi casa? Me parece una casa muy elegante, la verdad Las casas elegantes, sabes que la revisamos la policía, ¿no? ¿Tiene una orden, un motivo o algo por el estilo? No, sí, 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 o sea, más adelante la revisaremos Ah, ok, ok ¿Y qué tal va todo el trabajo, eh? ¿Es difícil? Va bastante... es complicado, pero me entretiene, la verdad Ok, ok, se entiende ¿Y qué tal la paga? Mal, como siempre Yo quiero conocer las casas Quiero... quiero ver cómo está hermoso todo Estoy diseñándote todo Ok Estoy diseñándote todo, vamos a dar una vuelta para aquí a mí Bueno, aquí queda un restaurante del señor Andrés Este restaurante aún no está abierto, pero... Pero te lo voy a enseñar por encima, no vamos a entrar Ok, sí, creo que me había comentado que estaba haciendo un restaurante Queda mucho la temática, porque hay un lago y... Es de peces No son muy bien, ni camarones Pero yo soy vegetariano Este lugar para mí es canibalismo Tranquilo, que en ese lugar supongo que la Andrés solucionará y venderá de todo Parece discriminación que solamente vendan peces Y cosas para gente vegetariana como yo, no No pasa nada Después de abrir otro restaurante para gente vegetariana Excelente Esta es la casa del dueño de ese restaurante Esta es la casa del hombre Una casa que obviamente no está terminada aún Me parece un poco similar a otras casas que he visto En un mundo no muy lejano Bueno, mucha decoración, pero... Creo que falta como... Le falta, le falta Un par de decoraciones adentro Bueno, ahora vamos a ir a mi barrio Cuidado, cuidado, cuidado Oficial, protéjame, oficial Gracias, gracias O sea, se pone a ver cómo me mata Porque el que graba no ayuda Esa es la seguridad que yo quiero que le tenga Esta es la casa de mis vecinos Uy, está... Está... Estaba cubo que ese piso no le queda a este tipo de casa Está en proceso supongo No creo que vaya a dejar ese piso Excelente Aquí está la casa de... De Camila Adivino, también está en proceso Y es que... Eso es nuevo, mi bro Eh... Ahora hay que ir A casa de... El futuro alcalde de aquí De este pueblo Uy, sí vi que mañana van a haber votaciones ¿Y por quién vas a votar? Eh... El voto es secreto, señor El voto es secreto ¿Quién vas a votar ahí? No, no, no... Mi voto es secreto Mi voto es secreto No, no, no... Es que hay que... Debe respetar mis derechos Uy, oficial Venga, venga Quiero que me diga ¿Qué es esto? Esto creo que Es como que alguien Está tratando de hacer un camino Seguramente No sé ¿O qué quiere? Es que sería... Es que no Era un mod Pero no sé cuál es Lo había visto Y te suelta un ítem muy raro Creo que era por acá Era por aquí, bro A ver Si era una mina Solamente que no la pisó No la pisó, cabrón No la pisó Es que era perfecto Solamente que Justamente ese puto bloque No lo pisó Dios mío No puede ser que no se traguen las minas Es que sería muy obvio Sería muy obvio Si la pongo por aquí cerca Es que yo voy a buscar un momento Exacto Para poner la mina Wow, esta es la casa Más pequeña que he visto Esa... Con esa humildad de casa Humildad Pero mira lo que tiene dentro de la casa Tiene el cuadro de la última cena Creo que ya ha visto Que también estaban poniendo muchas minas Ayer arrestamos a alguien por terrorismo Estaba colocando minas En el restaurante Una mina se va a tragar Una mina se va a tragar Vas a ver Puede que saliendo Le ponga una mina No, no, no Mejor la pongo más... Me corro Para que sea muy creíble Lo pongo justo por mi casa Le digo Oiga, oficial Acompáñenme para tal Esperemos en la coma Esperemos Para que sea más creíble Y vea que... Y yo no fui Porque al parecer avientan a la cárcel, eh Y ahora para donde vamos Mira, eh... Si gusta puede acompañarme A esta dungeon Recuerdo que aquí había Ítems muy ilegales, eh Espérate Se perdió un bicho Uy, ese bicho está muy cheto Voy a morir Oficial, yo lo protejo Dios, me quito la espada Oficial, me abandonó Pero donde está mi seguridad Voy a morir Espérate Pero primero es mi vida Antes que la de usted Le dice lo oficial No puede poner su vida Antes que la de usted Como no, oficial Eh, había cosas muy rotas Pero es que no... Esto ya está todo investigado Ya está Entraba mucha gente Ya... Bueno, ya vimos todo el tour Eso es lo conocido Cualquier cosa Me avisa Lo único que apunte aquí Fue que pusieron una mina En su terreno Entonces estará investigando Pasaron tiempo de la chamba Ok, nos vemos oficial Gracias por... Por su buen servicio Bueno, todo bien mi bro Que lo vaya bien Nos vemos Hijo puta Administrador Digo, eh Dios de... Vos del más allá Puede hacer algo por mí Eh, por... Sirven Pues a mí no me sirven A mí no me sirven Me sacó un pedo Hijo de puta Hijo de puta Me sacó un puto pedo Se lo juro Cinco paros carliacos Mamón No sirven en contra tuya Sí, se supone que Yo me acuerdo que me tragué una Hace mucho tiempo A ver, administrador Queremos probar algo Quiero probar algo Póngame una Eh, Dios del más allá Póngame una justo aquí Justo aquí Justo ahí Arriba de esa Quiero ver Quiero ver Quiero ver si es cierto Dámela Eh, me está observando No sé O sea, se lo acaba de chingar El... Se me la acaba de succionar El... Diosito yo Que se me la quitaron Ahí, verá Ahí está Ahí está Se supone que si es en contra mía No funcionan Entonces Esta en teoría debe de explotar Algo para decir Administrador Yo lo voy a dejar que batalle Se oye que le estaba pegando con la mano ¿Pero qué le pasa? ¿Me puede dar explicaciones ahora, Dios? ¿Ahora cuál es la excusa? Espera, ok Yo espero, tranquilo Espera, ok Esperamos pacientemente Bueno, ya comprobamos que ni aunque sean mías Explotan Porque qué casualidad Que justamente no explotó Justamente no explotó hace rato Si era clavadísima Para que se la tragara El... Nuestro policía Vamos a ver si es cierto Al ministro De Diosito Padre nuestro Confío en usted Que me va a salvar Porque tengo 12 niveles No sabe lo difícil que fue conseguirlo Si esto explota Ponga su pinche monstruo ahí Ándele Ponga su pinche monstruo ahí Ponga su monstruo ahí Póngalo A ver si es cierto A ver, en la de al lado Ya vimos que sí 12 niveles A chingar a su madre Tiene el poder total El hijo de puta Y no puede hacer un trabajo bien, eh A ver, ponga otra mina ¿Ya qué? ¡Pero deje que la pise, hijo de puta! Vamos a la última prueba Dígame cuál Dígame cuál es mina Y cuál no Ok, deben... Mira, ponga una acá Póngame una arriba de esa Ok, tiene que explotar Excelente Tiene que explotar Entonces, ¿por qué hace rato no explotaban? Ah, mira Diosito, madre mía Diosito ¿Cómo nos quiere Diosito? Mira Eso es administrador Dámelos en la boca Te faltan sus nueve Ay, mero Ay, mero wey Gracias Diosito, gracias Diosito, gracias Pues hasta ahorita Había un problema Había un problema Había un problema Con esas minas Porque anteriormente El soldado Matute No sé cómo se llame No se tragó la mina Cosa que debía haberse Tragado 100% Ah, lo está escribiendo Bueno, vamos a hacer Como que no vimos No sé si haya escrito algo Pero vamos a hacer Como que no vimos eso ¿Ok? Ah, vamos para allá Vamos para allá Ah, sí, cierto Se me olvidó Déjame sacar algo de mi cofre Oh, Dios ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver ¿Qué nos dejaron por aquí? Un regalo Gracias, Diosito Juro usarlas De la manera mejor No cobro Ah, perro Todo lo que tienes Guarro Invócame un weaver Invócame un weaver Si tienes huevos Invócame un weaver Si tienes huevos Ve, les dije Que los administradores No hacen nada La montaña mejor Ah, no Me dijeron que tenía Que invocar No hay huevos Te faltan tres cabezas Que ya hasta ahí llegas Ay, cabrón Hijo puta